Música Hace tiempo que tú ya no estás La casa está tan sola, no puedo más Mis ojos se cansaron de llorar Te entrego mis lágrimas, te quiero abrazar Perdóname, ven otra vez No valore lo que tú eres Crédate, la noche es muy triste Si tú no estás aquí Crédate, la noche es muy triste Si tú no estás aquí Música Motívate, motívate, motívate No me olvides Piense en mí, como yo lo haré por ti Música Hace tiempo que tú ya no estás La casa está tan sola, no puedo más Mis ojos se cansaron de llorar Te entrego mis lágrimas, te quiero abrazar Perdóname, perdóname, ven otra vez No valore lo que tú eres Música Crédate, la noche es muy triste Si tú no estás aquí Crédate, la noche es muy triste Si tú no estás aquí Música Música Los brillantes, sí señor Música 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 Música